La dos piezas está El mundo si me agarras de la mano Con los ojos cerrados es un amor tan Puro que se sienten los labios Un beso realizamos Para enseñarte lo que siento Las letras no alcanzan, no bastan Acariciarte es mi deseo Las horas no alcanzan, no bastan Y if I tell you eres mi todo amor Tú sabes que no será suficiente Hay que pedirle adiós above Someway, somehow Que te muestre If I tell you soy tu príncipe No rechaces lo que sientes A los pisces de mi amor por ti Te cuidaré para siempre A los pisces de mi amor por ti A los pisces de mi amor por ti Mi amor corre más Llane la vista del mar eterno Tú caíste en el cielo y llegaste a mí Como llega el frío al invierno Te abrigué con mi fuerza para enseñarte Lo que siento Las letras no alcanzan, no bastan Acariciarte es mi deseo Acariciarte es mi deseo Las horas no alcanzan, no bastan Y if I tell you eres mi todo amor Tú sabes que no será suficiente Hay que pedirle adiós above Someway, somehow Que te muestre And if I tell you soy tu príncipe No rechaces lo que sientes A los pisces de mi amor por ti Te cuidaré para siempre And if I tell you eres mi todo amor Tú sabes que no será suficiente Hay que pedirle adiós above Someway, somehow Que te muestre And if I tell you soy tu príncipe No rechaces lo que sientes A los pisces a mi amor por ti Te cuidaré para siempre Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yeah, yeah, yeah Oh, oh ¡Gracias!